El partido de la casa Bueno, pues Víctor, ha venido una evaluación de partidos que ha visto alinar en los partidos de casa yo creo que era un partido que está con todo el mundo Muchos han señalado por el tema de la fecha con las situaciones que estamos muy cerca de la competición y sobre todo las formas que están compitiendo yo creo que no hemos empezado bien pero es que yo lo había dado en la primera parte antes del gol que dijo ha hecho cosas con valores que creo que hasta ahora no lo habías visto sobre todo a un rival que creo que está haciendo un trabajo brutal un equipo de intensidad brutal tú y el trabajo de su operador lo que ha venido a ver de parte de los clubes superiores a pesar de esos tiempos de los clubes y luego sigue la segunda parte bueno, nos está costando sobre todo que es como siempre nos pasó en Baleares nos pasó en unos partidos en casa pues desde poder buscar el segundo y yo creo que está más tranquilo con cero que está en la categoría y sabemos difícil qué pero estoy muy contento con los chicos y felicitarlos por que el trabajo que han hecho ha sido brutal en un estadio tremendamente complicado porque un equipo que está muy bien a pesar de las motivaciones que tiene y que aquí va a ser positivo y que podamos continuar el primer 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 es que Málaga va demostrando una madurez que quizás no tenía la segunda vez de agosto y que ahora a mitad de septiembre finales de septiembre sí que va teniendo edad estamos clarizando que se va a ir a la sexta es cierto que te digo que vamos mejorando vamos mejorando está claro que al final lo mejor es mucho los mismos resultados que más donde estamos lo que tenemos pero queda muchísimo creo que queda mucho lo que queda mucho primero poco con muchísima cama muchísima preocupación muchísimas sobre todo muy contentos por lo que se está generando por la música de la gente felicitar primero felicitar a Linares por la iniciativa que ha tenido que creo que es un hermanamiento entre dos aficiones y que puedan poder sentir nosotros aquí como en nuestra casa pocos plus que lo abren y darles gracias a la directora Linares porque yo creo que es algo muy poco visto y lo que estamos hablando yo creo que estamos mejorando esta situación la cuarta pues ya tenemos otro reto es buscar la quinta y ahí los resultados va a ser muy duro y lo más importante pero los chicos están comiendo su estima están comiendo confianza sabiendo que tengo muchas cosas de nada y así ¿qué le gusta más? la cuarta doctora consecutiva la segunda procedería a hacerlo que le dijo el señor a su mano desde arriba otro delantero ¿qué señala de todos? claro que me gusta pues es un torneo es decir a partir de ahí también me gusta de los jugadores que estamos haciendo calma un poco que es cierto que es una partilla en este aspecto que van a tener todo su momento y yo también felicito a los jugadores que están dentro aquí y a los jugadores que se han quedado sin participar porque están trabajando totalmente entonces esas cosas son cosas positivas pero ya estamos ya preparados nosotros intentamos eso mañana ahora la vuelta a realizar el partido reflexionar hacer muchos partidos la mejora constante que tenemos que seguir y dando pasos a esos un poco ¿Has hecho un cambio de luz en la clubia a la selectora entró a Dani Lorenzo? ¿Tu motivo? ¿Nos dirías así? No va a ser creo que va a ser constante no motivo nada yo creo que Dani era situar otro centro campista más sobre todo para perder un poco la posición y generar superioridad posicional en ciertas zonas como nosotros pensábamos que buscamos una enfermedad con Roberto con la banda derecha y que Dani generara esas enfermedades numéricas en el centro campo porque se gira muy bien que filta bien los pases que cuando no necesita con un cuerpo hace ya super una pequeña presión y yo creo que ha habido momentos en la primera parte que hemos conseguido jugar al gol jugar al gol buscar la espalda las vueltas primero al centro y eso es lo que nos ha pasado un poquito mal en seguir insistiendo para conseguir segundo gol porque son cosas que lo estamos haciendo lo estamos haciendo creo que no estamos siendo previsibles estamos siendo un equipo que está teniendo la pelota y ser vertical y eso es lo que tenemos que seguir insistiendo porque así los rivales no saben cómo vamos a jugar en corto cómo vamos a jugar en largo y nos vamos a tener los mecanismos para la segunda jugada entonces la situación de Dani es una situación que ha sido pues generar una superioridad pero que lo estamos haciendo muy bien y otros jugadores que lo entiendan y creo que aquí es un tipo de problema es el estudo si para explicárselo a la aficion linarense o en general que hayamos visto todo el partido es verdad que el Málaga tiene más calidad de sus jugadores pero en cierto modo el Málaga tiene más puertas y el Málaga se genera jugador detenido y sin embargo el Málaga se llega para la victoria yo te digo que creo que todos los partidos que ha jugado aquí el Linares entre la verdad y los de Castillo y los de la Córdova ha habido situaciones en cuanto a la primera parte que no se ha visto el Linares este es lo nuevo en el Córdova y yo creo que aquí es un campo muy difícil y es mérito sobre todo del trabajo de la partilla pero yo creo que realmente no se ha habido argumentos en que es cierto que cualquier acción un centro es un regalón un tirón por el área pero creo que no ha habido ninguna parada de algo no se lo van a recalcar en ese aspecto entonces es cierto que nosotros tenemos que mejorar pero yo creo que casi un partido en ese aspecto igualado pero me voy muy contento por mis chicos sabiendo y elogiando a Rival porque aquí es mutuo estoy elogiando Linares estoy elogiando Linares estoy elogiando parece que lo entiendes otra cosa no, no, no no, no no lo estoy elogiando yo he visto que era parada de su portero sí, pero guardada va a salir ninguna seguramente no va a salir seguramente Mister el año pasado te tocó hablar muchas veces a la gente después de la derrota en el Málaga te tocaba dar la cara los mensajes a los que se desplazaban muchos de los que estaban llegando con cerrada seguramente están ahora ahí fuera bailando el año pasado te tocaba comerte ese morrón que mínimo que no te tope comerte el caramelo de hablarle a los dos mil que están bailando afuera es increíble es increíble es increíble pero también gracias a la de la que ha habido gracias a Minares que presten que van a las entradas que te tomen facilidad eso eso es difícil imagínate la quinta jornada pues viene dos mil ahora vamos el próximo domingo contra el San Fernando pues otra vez la gente llena pues esto genera ilusión pero la ilusión vivimos en una en una montaña rusa en una montaña rusa en la propiedad tenemos que equilibrarlo porque esto queda queda muchísimo y sabemos que no ha habido momentos difíciles muchos los pueden tratar así porque realmente pues tenemos muchísima energía y sobre todo por la gente por la gente sobre todo por la gente que viene y que se gasta su dinero y pierde el sentimiento y eso es y es algo que nosotros no podemos fallar sergio el director del campeonato de Málaga que quería preguntar sobre la competencia de Málaga el cero a un punto del primero el cero a un punto del primero mejor así o el primero destacado no, yo creo que va a ser verdad entonces bueno, tenemos el cuatro equipos enseguida menos así tenemos la clasificación hay equipos que compiten muy bien y están dando el resultado pero eso puede ser en cualquier momento entonces es una temporada muy larga muy exigente de que todos vamos a tener momentos o meses difíciles esperemos nosotros después del primer partido de la primera jornada contra Castellón y yo me fui también muy contento sobre todo por cómo competimos parecía que se iba a acabar el mundo hubo una pregunta también de allí que parecía que se iba a acabar el mundo entonces y ahora es la cuestión que debemos tener yo creo que la felicidad y contentos por los chicos y se hablabas el otro día que al final te cuesta trabajo disfrutar en el banquillo hoy ha sido también otro desafío pero al final ese último corren no sé qué ¿cuánto disfrutas? cuando llegas a casa ya con los puntos ni siquiera te da tiempo ahora hay tiempo para disfrutar un poco pero ya es cierto que justamente los chicos me han pedido mañana voy a entrenamiento con pedido de descanso y se lo dan en absoluto ahí lo que disfruta también se merecen bien disfrutar que vamos a tener momentos para la vuelta y sobre todo la alegría que viene por eso la importancia de de en todos los partidos pero la importancia en la situación que estamos y con la rival es muy importante es muy importante es muy importante que llegue a gozar pero no creo que habréis hablado de él enhorabuena por el cual ha conseguido pero decidió flotar por Roberto es inexplicable todo el desgaste físico no solo los goles sino todo lo que aponta sí pero bueno tenemos que hacer los cambios también con Johnny sobre todo nosotros somos muy exigentes con la gente de arriba ellos tienen que saber que normalmente los partidos en el 70-80% los cambios son porque nosotros lo que intentamos es que sea una presión posible y es verdad que hay situaciones en las veces en el cual hay un poco más los espacios están mejorando sobre todo los remates de área como finaliza lo que nos da la profundidad que nos da pero no me interesa sobre millones y una conexión y luego también Loren hoy ha salido poco que está en un contexto difícil y lo ha hecho muy bien entonces estoy muy contento además puedo jugar en esas posiciones y muy contento Roberto también tenía que preguntar por la amarilla de Genaro condicional que imagino que de 40-60% ya tenía claro que no imagínate no tenemos experiencia primero imagínate si nos pasa la segunda amarilla yo ya lo puedo volver a Málaga si Genaro ya ¿por qué? porque está ahora así ya se ha dicho el canal son situaciones en las cuales que habrá que tener tendremos que controlarlo pero son la primera jugada y el partido estadillamas creo que en esa posición tengo variedad para poder generar jugadores un 3 incluso un 3-4 jugadores creo que es muy previsible por la situación del partido porque en el partido le podía meter una segunda jugada un centro un centro un centro de escala horaria y era muy peligroso como sea bueno no no les no 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 ¡Gracias!